Y sí, padrinito, ya le digo, me quedé anoche con dos chamaconas y no las dejé dormir en toda la noche. ¿Ah, en toda la noche con qué? Es que me agarró una tos. Hola. ¿Y ahora tú? ¿No te habías muerto? Ay, no, padrinito, pues el burundanga me salvó la vida. Cállate, chismoso. Sí, sí, sí. ¡Eres un chismoso! Ay, pero si ya me habías sacado el veneno y querías vuélvérmelo a sacar, acuérdate. ¡Eres un chismoso, chismoso, chismoso! ¡Ya no te vuelvas a salvar la vida! ¡Salud, mis amigos! ¡La regla está! ¡Me la estoy pasando a toda madre! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno que alguien se está divirtiendo, ¿verdad? Mientras yo aquí, frígueme, frígueme. ¡Ay, no te preocupes! ¡Ya te voy a poner chacha! ¿De veras, mi amor? ¡Ay, qué lindo eres! ¡Sí, pero de apodo! ¡Sí, pero de apodo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así que el gen es chicano! ¡Chacha! ¡Apónase, cabrona! ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole, tu madre! ¡Ay, bien hecho, bien hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así se tratan las viejas, cabrones! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, cabrones. Pongan mucha atención. Los que están de este lado son putos. Y los que están de este lado van y chingan a su madre. ¿Me entendieron? Oye, cabrón. ¡Pero si yo no soy ningún puto! Pues entonces si no eres puto, pues puedes pasar a chingar a tu madre. ¡Pero rapidito! ¡Prefiero, cabrón! ¡Pero puto no soy! ¡Hijos de la chinga! ¡Son una mamada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinche risita! ¡Mejor me regreso, cabrón! ¡Ese soy yo! ¡Tarracatraca-tan! 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 ¡Doctor, doctor! ¡Necesito que venga rápido! ¡Tenemos aquí a una mujer con una pierna abierta! ¡Medile, medile, medile! ¡Doctor! Lo siento mucho, mi amigo, pero no puedo ir en este momento. Yo también tengo aquí una paciente, pero con las dos piernas abiertas. ¡Sí, mamacita, sí! ¡Y mañana vienes para que te enseñe la B! ¡Hola, mis amiguitos! ¡Ya terminamos! ¡Estuvo chistoso, ¿verdad? Les recuerdo que se suscriban al Twitter y al Instagram en arroba padrinito 2015. Padrinito, padrinito, ¿no ha visto el burundanga? ¡Es que me acaba de picar otra víbora! ¿A ti ya te gusta que te dejen el veneno, si me hace? No, para nada, padrinito. Pues si la víbora es a la que ya le gustó picarme. ¡Ay, por favor, tú llame al burundanga! ¡Pero que sea él, por favor! ¡Que sea él! ¡Burundanga! ¡Burundanga! ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Burundanga! ¡Burundanga! ¡Trángate al burundanga! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Burundanga! 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 No, no.